Vamos a sacar nuestro cuaderno y vamos a hacer nuestra carátula, ¿sí? Nuestra carátula ¿Cuál? Cuaderno de formación, mi amor Uno delgadito Mis, ayer hice mi carátula, pero no la pinté Ah, muy bien, entonces vamos a terminarla, ¿sí? Mis, ¿quiere ver? Ok, ahorita veo A ver, yo voy a hacer aquí una ¿Sí? A ver Tema libre Vamos a ver si puedo hacer aquí una con ustedes Para darles una idea Mis, ¿puedo ir al baño? Sí, mi amor, puedes ir al baño Gracias, mis Bueno Mis, ¿yo también puedo ir al baño? Sí, mis amores, pueden ir al baño Ok, dime ¿Pueden usar marcadores? Marcadores Sí, también pueden usar marcadores A ver, tenemos que cocar segunda unidad Sí, no me aparece la pantalla Ahorita les va a aparecer Edson, puedo ir un día a tu casa Y hacemos una pijama Y hacemos una pijama Edson, anda en el baño, mi vida Ay, lo siento, mis Buenos días, mis Buenos días Buenos días A ver Vamos A ver, ya les apareció la pantalla Mi vida hay que hacer carátula Sí, mi vida, hay que hacer carátula Vamos a hacer carátula Ok Formación ciudadana Ok Gracias Bueno A ver, cuéntenme ¿Ya les apareció la pantalla? Sí, mis Ok, perfecto Medio natural A ver Mis Usted escribió Segunda Unidad Ay, sí es cierto Gracias De nada, mis Ahí le falta una Una D Sí, a ver Segunda Unidad Aquí le quedó bien Ajá Bueno A ver Y podemos dibujar el tema que nosotros queramos Por ejemplo ¿Ustedes faltan una A y una D? Sí Uy, ya Ya Podemos dibujar un corazón O Buenos días Sí Buenos días Buenos días Buenos días Mis, podemos dibujar todos Sí, también pueden hacer los dibujos Paderno estamos, mis Paderno de formación, mi amor ¿Listo, mis? Sí, vamos a hacer la carátula ¿Cómo está? Vamos a hacer la carátula, mi vida Carátula de formación ciudadana Es tema libre Mis ¿Y cuál carátula tenemos que hacer? La de formación ciudadana Sí, podemos hacer ¿Cómo me va a quedar? Hoy Podemos hacer lo que nosotros queramos Estrellas Flores Corazones ¡Los cristianos! Podemos dibujar lo que sea Sí, lo que ustedes quieran Podemos dibujar lo que ustedes quieran ¡Ya terminé! ¡Ya! ¡Tan rápido! ¿Quién está cantando, Miss? No sé, ahorita voy a ver ¡Daniela Sofía! ¡Me voy a cantar una canción que quiero que la escuche! Ok, solo vamos a ver algo Estaba cantando Daniela Sofía, Miss Sí, casi se concentra ella Ok, a ver, vamos a dibujar A ver, por favor, mis amores La pantalla Ok ¿Y de cuál color nos pintamos los corazones? Del color que ustedes quieran ¡Y lo podemos hacer con marcador! Sí, también lo pueden hacer con marcador ¡Sí, ya terminé! ¡Ya! Todo, mi amor ¡Sí! ¡Ala, qué pilas! ¡Qué rápido! Y lo podemos hacer pintar de color De color arcoiris ¡Sí! Sí, también de color arcoiris puede ser Pueden hacer círculos Pueden hacer un perrito Una mascota Lo que ustedes quieran Un corazón Un corazón Un corazón también, exacto Corazones También pueden hacer muchos corazones Yo los hice de muchos Voy a hacerlo de muchos colores ¡Ah, muy bien! ¿Sí? Es un sangre No, no, marcador Los que ya van terminando su carátula Esperemos que los demás también terminen ¿No puedo pintar? No, pero tú sabes que no me hasto Se tienen que me salga ¿Qué piensas de otro? Una carátula bien bonita Bueno, a ver Una carátula Súper bonita Ok Sí, hice como un paisaje ¿De verdad? Sí Derechos y deberes de los niños y las niñas Derechos y deberes de las niñas y las niñas A ver, Ian, Carlos ¿Tienes una duda o quieres ayudar a leer? Mis, ¿cuál es la página 144? 144, mi amor Donde hay unas imágenes Con una niña enferma Otra comiendo y un doctor Derechos y deberes de los niños y las niñas Del libro de medio social Ok Ok, a ver André Paz Dime ¿Ya terminaste o quieres ayudar a leer? Ok, perfecto Ok, perfecto ¿Ya estás en la página 144? Sí Ok, nos vas a ayudar a leer el primer párrafo, mi amor Donde dice todos los niños Todos los niños del mundo Sin importar sus rasgos físicos y su forma de ser Tienen derechos y deberes Los derechos son un conjunto de normas Que buscan que tengas una infancia feliz Y que puedas creer y desarrollarte Cuerdamente Muy bien Gracias, Jorge André Ok De nada Entonces Ahí lo que nos estaba leyendo Jorge André Es que todos los niños y las niñas Tenemos derecho a ser felices ¿Sí? Ustedes ahorita tienen que Tienen el derecho de divertirse De ser felices Y ir desarrollándose ¿Sí? Eso es un derecho Ok Seguimos con Josué Talento Josué Talento Tú nos vas a ayudar a leer el segundo párrafo Sí Es que le iba a enseñar Cómo me quedó mi dibujo Y también les voy a ayudar a leer Ok A ver Muéstranos cómo te quedó tu dibujo Ay, qué bonito, Josué Qué lindo, mi amor Tiene un río de lava Porque Tiene un volcán Ah, qué bien Está muy bonito Bueno Bueno, ahora sí A leer, mi vida ¿Dónde mis? Segundo párrafo Donde dice Un derecho Un derecho Es todo lo que Podemos Exigir Las personas Sin importar Nuestras Diferencias Algunos De tus Derechos Son Muy bien Hasta ahí Y voy a ir Bueno, mis Adiós Bueno Algunos de los derechos Que tenemos Son A ver Ignacio Dime Vas a ayudar a leer A mi vida Me dicen ¿En qué página Están? Página 144 1 4 4 ¿Sí? 144 ¿Ya la encontraste? Busquemosla 144 A ver Vamos Con Edson Edson Mi amor ¿Has ido a leer? Sí ¿En dónde dice Un derecho? No, mi amor Te toca donde dice Abajo Tener una familia ¿Dónde está una niña Enferna? Mis Son tres Ah, gracias Mis Bueno Tener Tener Una Familia Que Te Proteja Y te Brinde Amor Muy bien Muy bien Gracias Edson A ver Ok Ahora pregunto A todos ¿Ustedes tienen Una familia Que los protege Y les da amor? ¿Sí o no? Sí Mis Ah, muy bien Mis Sí Página 144 Mis Dime Mis ¿Me pueden decir Los números De 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 la página 144 Mi amor 1 4 4 Es esta 144 Mi Yo puedo leer Ahorita Ahorita A ver Vamos con Abraham Botelo Dime Abraham Mami Yo quiero leer Ok Vas a leer Donde está la niña Comiendo Dice Disfrutar De Una Alimentación Saludable Ah, muy bien Saludable Saludable Muy bien Ahora Díganme Ustedes Ustedes Comen saludable ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, muy bien Eso está Que bueno Que comen Cosas Saludables Ahorita Vamos a terminar Vamos a seguir Leyendo A ver Sigue Nico Nico Esto Donde hay Un niño Con un doctor Mi amor Dice Recibir Recibir Atención Médica Cuando Lo Necesitemos Ah, muy bien Hasta ahí Mi amor Hasta ahí Ahora ¿Será que todos Cuando nos enfermamos Recibimos atención médica? Nos dan medicinas ¿O nos llaman? Miren mi carátula ¿Sí? Sí, mis Sí, mis Sí, mis Ok, muy bien A ver Qué bonita Renata Qué linda Esa carátula Mi amor Qué bonita Está Gracias Mis Bueno A ver Vamos a seguir Ya nos queda Poquito tiempo Va a pasar A leer Crista Guzmán Crista ¿Dónde Dicen Los deberes Mi amor Crista Guzmán Mi amor Enciende tu micrófono Ahí está Ok Estudiar Con Es Mero Con Con Constancia Y Dedicación Muy bien Estudiar con Instancia Dedicación A ver Ahora pregunto Ustedes estudian Con Esmero Constancia Y dedicación Sí o no Sí Perfecto Eso me gusta Sí Miren La última Espérenme Sí Ahorita voy A ver Andrés Samuel Álvarez Puedes Encender Tu micrófono Gracias Donde hay una familia Mi amor Gracias Bueno Respetar Y obedecer A tus padres Muy bien Respetar Y obedecer A nuestros padres Ahora Díganme Ustedes Ustedes Respetan A sus padres Y los obedecen Sí Perfecto Eso me gusta Que sean unos buenos hijos Ok A ver Christopher Me dijo que quería leer la última A ver Christopher ¿Dónde leo? La última mi amor Donde hay un niño jugando ¿Colaboran? Con las tareas De la casa Ah Muy bien Colaboran Con las tareas De la casa ¿Ustedes A qué ayudan A su casa? ¿Qué hacen Ustedes En su casa Para ayudar A sus papis? Yo Yo A Ordenar Mis Joguetes Les ayudan A hacer Las 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 Ordenar Nuestro Cuarto Y A A Las Ayudar A Hacer La Limpieza A Perfecto Muy bien Escucho que dicen Guardar Los Joguetes Lavar Traspé Tender hasta la cama. Tender la cama también, muy bien. Arreglar la puerta. Y yo terminé de leer. Así, muy bien. Bueno, a ver, mis amores, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Los voy a dejar que les salgan antes para que puedan prepararse para la siguiente clase. Sí, me pueden decir cuál es la última clase. Física, mi amor, pero hoy no vamos a hacer física, vamos a recibir otra cosa. Ahí van a ver, ¿sí? Va a ser sorpresa. ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Un gran lindo día! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós, mi amor!